¿Hacemos la demostración formal de esto? Escuchá, partamos de acá, mirá, menos A dividido B Esto es lo mismo que menos A dividido B más 0, ¿no? Perfecto, pero esto es lo mismo que qué cosa? Que menos A dividido B más, y fíjate acá A dividido B menos A dividido B, ¿no? ¿Por qué razón digo esto? Este menos está acá en el medio, ¿ok? Porque A dividido B menos A dividido B, esto, esto que yo tengo acá, es 0 ¿Me seguís la idea? Por lo tanto puedo volver para atrás Bien, ahora voy a asociar este que está acá con este que está acá Entonces esto, ¿qué me queda? Me queda Mismo denominador, sumo los numeradores, me queda menos A más A dividido B Menos A dividido B ¿Cuánto es menos A más A? Me da 0 Entonces queda acá 0 dividido B menos A dividido B 0 dividido B, esto es 0, 0 menos A dividido B No es otra cosa que menos A dividido B Y para ser coherentes con la notación y el color Vamos a poner menos acá, en rojo Entonces fíjate, partimos de menos A dividido B Tuki, 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 y llegamos a menos A dividido B Ahora voy a partir de acá Porque estamos haciendo como que esto es igual a esto Y ahora yo voy a hacer que esto sea igual a esto Para completar la cadena, ¿ok? Bien, entonces nueva estrategia, no, la misma Sumo 0, ¿sí? O sea, esto va a ser igual a menos A dividido B Y podría sumar 0 Pero yo no voy a sumar 0 porque ya lo hicimos acá Entonces quiero que tengas en mente eso Estaría como sumando un 0, pero ¿qué 0 voy a sumar? Voy a sumar lo siguiente, mirá Vamos a sumar más A dividido menos B Menos A dividido menos B ¿Ves que estas dos fracciones son opuestas? Fíjate, A dividido menos B, A dividido menos B Una positiva, una negativa Cuando las opere entre ellas, ¿cuánto va a dar el resultado? Va a dar 0 porque son opuestas Perfecto Entonces ahora, ¿me preocupo por esto? No, voy a asociar esta que está acá con esta que está acá ¿Ok? Sigo abajo, me agacho ¿Eh? Me regalé Bueno, esto sería menos A dividido B Este menos está en el medio, ¿ok? Menos A dividido menos B Más A dividido menos B ¿Me va siguiendo la idea? Perfecto Ahora, multiplico por menos 1, arriba y abajo esto Lo vamos a seguir acá Me va a quedar menos A dividido B Por menos 1 arriba Menos 1 abajo Menos A dividido menos B Más A dividido menos B Perfecto Ahora, si acá operamos, nos queda A dividido menos B Menos A dividido menos B Más A dividido menos B Junto en una sola fracción Tienen el mismo denominador ¿Qué me queda? Me queda A menos A Dividido menos B Más A dividido menos B A menos A Esto que tenemos acá, damas y caballeros Da 0 0 dividido menos B es 0 Por lo tanto, me queda 0 más A dividido menos B Y esto es igual a A dividido menos B Y acá completamos la famosa cadena Con la que habíamos comenzado todo el ejercicio Repasamos, así ya terminamos Partimos de esto Hicimos todo esto hasta llegar acá De acá Hicimos todo esto Y llegamos acá Entonces todo está conectado Por lo tanto, podemos decir que esto Es igual a esto Que es igual a esto Que era lo que queríamos probar Nos vemos Mua